Hola Habibis, soy Nadia Falak, yo les traigo un nuevo unboxing Me compré el oráculo super atractor Hay una versión en inglés, super atractor O sea, se diferencian en una P y una T Así que ojo, si lo van a comprar, fíjense bien que sea la versión en español ¿Ya? A menos que lo quieran en inglés Este Gabriel Bernstein De ella tengo el oráculo Miracles Now Se los voy a dejar por aquí arriba, no sé en qué lado aparece, yo creo que por acá La reseña de ese oráculo es igual con puras frases Y ella habla mucho de atracción del universo ¿Ya? Hay una baraja que es muy famosa de ella que es negra Y se llama The Universe Has Your Back O sea, el universo sostiene tu espalda Y es super super famosa esa baraja Yo no la tengo, pero compré este ahora Así que vamos a ver qué mensajitos tiene Porque a diferencia del Miracles Now Este está en español Supongo que tiene mensajes distintos Ahora tengo curiosidad por ver qué es lo que aparece Así que vamos a ver Bueno, este A, B es de Arcano Books Ya, un motor afuera Trae el plástico y es un morado Me encanta La versión en inglés y en español es igual Simplemente cambia el idioma Pero tiene la misma imagen Es morada La baraja Digamos, la caja es morada Y dice Son 52 afirmaciones para manifestar una abundancia ilimitada desde hoy mismo Maravilloso Arcano Books Y caja dura Se escuchan voces Son los vecinos Están gritando Es bueno sentirse bien Dice Les voy a mostrar la mesa como siempre Y dice lo mismo aquí Y aquí tenemos el librito Que no sé si será necesario Y las cartas Este es el dorso Fíjense Tiene como unos diseñitos Y una especie de luna roja en medio Y son como acuarelas Sin una foto Sin una imagen en particular Sino con un diseño de acuarela Y texto Solamente texto Así que O sea, igual tienen arte ya Pero no van a encontrarse personajes Ni escenas muy claras Solamente Un arte bastante Más sencillo Y bonito igual Y las frases Que son las afirmaciones positivas Para poder atraer Ya Estoy un poquito despeinada Pero Estamos en esto Vamos a ver Miren Estas son las cartas Últimamente están saliendo Masos de Arcano Books En español Y Son bastante delgaditas Vamos a ver si este es el caso Igual Sí Trabaja tu luz Semilla estelar Lo divino femenino Y esto Y esto Son súper delgadas Las cartas No creo que se maltraten tanto Pero son Son como gomosas Como No se siente como un cartón Se siente como un poco más de goma Pero sí son súper delgaditas ¿Ya? Y este es el dorso Vamos a ver la mesa Para que puedan verlas mejor Aquí pueden ver Por ejemplo El mensajito Del centro De la carta Es bueno Sentirse bien Dice lo mismo acá Y ven que es una cajita Morada Sin mucho Bueno Igual tiene ahí Algunos detallitos En dorado Bonitos Es muy muy bello Muy bella la cajita Igual Y tenemos el librito Que tiene el librito Súper atractor Gabriel Bernstein Esa es la autora Gabriel Bernstein Ilustraciones de Micaela Esra Y editorial Arcano Books Es del 2019 Originalmente publicado El 2019 Por Hay House ¿Ya? Y la traducción Es de octubre de 2020 Arcano Books Hola Súper atractor Dice ella Nos encanta Que hayas abierto Esta baraja Que así Que así Da afirmación Que así Da afirmación Te apoye Y te guíe Supongo que eso será Que cada afirmación ¿Qué dice ahí? Bueno En fin Que cada afirmación Te apoye Y te guíe Porque todos estos mensajes Te ayudarán A hacer de la alegría Tu prioridad A creer en el universo Y a tener fe En la orientación Que recibes Micaela Y yo Hemos creado Estas cartas Para inspirarte A vivir una vida Llena de alegría Gracias Sencillez Y fuerza Las palabras Y las imágenes Que verás En este mazo Son recordatorios Cariñosos De que Has de divertirte Y sentirte bien Y de que puedes Atraer todo aquello Que desees Abre la baraja Elige una carta Y no olvides Que eres un súper atractor Con cariño Gabriel Y en el libro Básicamente aparecen Las imágenes Y el texto Y el texto de la carta Así que El libro estaría Como de más Dice Cuando doy las gracias Por lo que tengo Puedo sentirme bien Mientras me encamino Hacia lo que deseo Lo mismo que aparece aquí Entonces creo que Va a estar Si Es lo mismo Las imágenes En blanco y negro Pero Es lo mismo El mismo mensaje De la carta Entonces no No es necesario El libro De verdad que no Aquí está Gabriel Bernstein La autora Ella es Y en esta misma editorial Como les comentaba Lo divino femenino Oráculo de la sabiduría Y los otros Que les mencioné Que eran Trabaja tu luz Y semilla estelar Este es el dorso De las cartas Miren que bonito Y que simple A la vez Muy bonito En blanco Ya Tiene una sensación Como gomosa Como les decía Y un borde normal Blanco Porque las cartas En español Que son de Gaitre Daniel Ediciones Esas tienen Borde dorado O plateado Las de Arcanobus Siempre vienen Con el borde blanco Normalito Ya Les voy a ir pasando Entonces las cartas Para que las vayan viendo Pero no las voy a ir leyendo Todas Porque si no Nos hacemos un lío aquí En general Son cartas Que te van a ayudar A vivir mejor Y empezar a atraer A tu vida Lo que deseas Sentirme bien Me aportará Mucho más Que cualquiera De las cosas Que creía necesitar ¿Te fijas? Está bastante bonito El arte Siento que Como para complementar Mis lecturas Es algo Esencial Para cerrar Por ejemplo Una tirada Cuando uno quiere Una frase clara Y cerrar una tirada De tarot Por ejemplo Sería bonito Cerrar con estas cartas Lo que También puedes hacer Es sacar una carta diaria Y tener una frase Para ti Como para poder Trabajar en eso Por ejemplo Aquí dice Dirigir mi atención A lo próspero Multiplica Aquello que quiero Puedes trabajar En tu prosperidad Con esa afirmación En el fondo Son afirmaciones Para que tú puedas Atraer a tu vida Es bueno sentirse bien Vuelve a aparecer Esta frase Y así No se van a encontrar Más que frases hermosas Que les van a ayudar A reflexionar Y a conectar Con el amor La abundancia Y la felicidad En sus vidas Una baraja Me encanta Siento que es como Algo que uno Tiene que tener Por lo menos Una de este tipo De afirmaciones Y también lo pueden usar Las personas Que no se dedican Al tema de las cartas Sino que Simplemente quieren tener Una ayudita diaria Para poder Manifestar Lo que desean En su vida No necesita ser Cartomante Ni lector de oráculos Ni lector de tarot Para poder Usar un mazo Como este Es muy simple Para que funcione Si tienes que repetir Esto a diario Y creértelo Porque si no Por ejemplo Miren Aquí dice Cuando soy paciente Dejo que el universo Haga por mí Lo que no consigo Hacer por mí mismo Te habla un poco De soltar el control De relajarte De fluir Si Y así Todas las cartitas Lo voy a usar pronto Probablemente Para algún interactivo Y vamos a cerrar La lectura Con estas cartas Yo creo Ahora También se puede hacer Para abrir una lectura Entre medio De la lectura De verdad que Yo siempre digo Que cada uno Haga lo que quiera Con sus cartas Si les vibra Usarlas de una manera Si les vibra Usarlas de otra En fin Cada uno ahí Con su sistema Pero Les doy ahí Como mis Mis percepciones Elijo Elijo ser un Super atractor Y profesar Una fe Inquebrantable En el universo Recorro paso a paso Mi camino Hacia la fe Bonito Bonito Son mensajes De En el fondo Empoderamiento Que linda Esta carta Vayan a ver El video Que les dije Ahí también Se los voy a dejar En la cajita De información Igual que es El otro mazo Que tengo De Gabrielle Bernstein Que es Miracles Now Milagros Ahora Ese está solo En inglés Eso sí Ya El único Que tradujo Ella es este El otro es The universe Has your back Ese tampoco Lo tengo No lo tengo Y ese también Está solo en inglés Por lo que he visto Y tiene La cajita Es negra Pero las cartas Son igual que estas Pero creo que La esfera Es como de Color amarillo O algo así Pero igual Son cartas Con imágenes Así como en acuarela Y frases De afirmaciones Positivas Y este mismo También está en inglés Super attractor Así que hay varias opciones Para que puedan Comprar un mazo De afirmaciones Positivas Por lo menos De esta autora También he visto Mazos de otros autores Con afirmaciones Positivas Ya En general Son en inglés Ese es el tema Pero Bueno Aquí tienen una opción En español Por si les gusta Y quieren adquirirlo Les dejo en la cajita De información Donde yo lo compré Que fue por Buscalibre.cl Y tienes que ver Si en tu país Está Buscalibre Porque no en todos Los países está Pero están en hartos países Así que Revisa Buscalibre.com Y pon Super attractor Pero Ojo Javibis Yo les voy a dejar El link De las cartas En español Pueden confundirse Porque en inglés Por ejemplo No tiene acento No tiene tilde La U Y tiene Attractor Tiene creo Dos T Entonces Ojo para que no se vayan A comprar en inglés Si lo quieren en español Ya Yo les voy a dejar El link directo En la cajita Pero Por ejemplo Si en su país No está Buscalibre Y quieren buscarlo En otro lado Tengan ojo Con eso Que no se les vaya a confundir Y comprar en inglés Si lo quieren en español Lo vi también En Book Depository Creo Y en Amazon El universo Tiene grandes planes Para mí Y ya es hora De reclamarlos Son bastante bonitas Las cartas De verdad Que podría ser Un muy buen ejercicio Sacar una de estas diarias Imagínense Me levanto Y leo esto Puedo decidir hoy Recalibrar mi energía Y comprometerme Con el amor Y la alegría Y lo tengo conmigo Esta energía Todo el día Le puedo sacar una foto La tengo en el teléfono Lo repito varias veces Si les gusta meditar Pueden hacer una meditación Orientada a esa frase Y así Me asombra Disponer de tan magnífica guía Son de mucho poder personal Y la última dice Dejo que el universo Este al corriente De mis sueños Que fluya la energía Que el universo Sepa Que es lo que deseo Y lo planteo Vibro con mis sueños Aquí está El Super Atractor De Gabriel Bernstein No hay mucho más que ver Estas son las cartitas Este es el mazo Lo vamos a estar usando pronto Super Atractor Esta es la caja Espero que les haya gustado En la cajita de información Aquí abajito Tienen El link Donde yo lo compré Y tienen el otro mazo Que yo tengo De Gabriel Bernstein Para que lo vayan a ver Si les gusta Este está solo en inglés Pero es cuadradito Pequeño Y tiene bordes plateados Ya por si les interesa The universe has your back No lo tengo Pero lo pueden buscar también Para que lo puedan Mirar si les gusta Si está solo en inglés Por lo que tengo entendido Y Ella tiene muchos libros también Que son bastante interesantes Por si te interesa Todo este tema De la ley de atracción Ok Eso es todo Por hoy Javibis Les mando un abrazo gigante Un besote Enorme Muchas gracias Por estar presentes Aquí Como siempre Les dejo Muchas bendiciones Mucha energía positiva Y la invitación Para que se suscriban Si es que son nuevos Por acá Y no lo han hecho aún Para que no se pierdan Mis próximos videos Un abrazo enorme Y nos vemos muy pronto Por aquí mismo En un próximo videito Bye bye Chau